Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video de Waman Adventures. Yo soy Rosita y el día de hoy vamos a emprender una nueva aventura. Esta vez vamos a realizar el Camino Inca de 4 días. Estamos listos para empezar la caminata. Quédate y disfruta del video. Nuestro primer punto de inicio será en la ciudad del Cusco. De aquí nos dirigiremos hacia el Valle Sagrado, exactamente al distrito de Oriantaytambo. Hemos llegado ya a la comunidad de Piscacucho, exactamente al kilómetro 82 de la línea férrea que une Oriantaytambo con Machu Picchu. Desde aquí vamos a iniciar nuestro camino, el Camino Inca hacia Machu Picchu, que son 4 días. Y estamos alistándonos todas nuestras cosas. Ahorita vamos a sacar nuestras mochilas, alistarnos para empezar la caminata. Ya estamos casi listos para empezar a caminar. Los señores porteadores, que son parte del equipo que nos va a colaborar a llevar, que son las carpas, la cocina, los campamentos, también se están alistando. Nosotros ya nos hemos alistado, ya tenemos todo listo. Y ya, nos vamos a empezar con esta aventura. ¡Vamos! Este día caminaremos 10 kilómetros hasta nuestro primer campamento. Iniciaremos en el poblado de Piscacucho, registrándonos en el punto de control. Después de registrarnos, visitamos el Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Machu Picchu, donde apreciaremos toda la flora, fauna y más lugares que visitaremos en todo nuestro recorrido. ¿Qué es el centro de Piscacucho? 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 Sí, mi amigo. En especial la 4D, vamos a encontrar a Piscacucho en Machu Picchu. Caminaremos por el poblado de Miscay. Conoceremos los centros arqueológicos del Yacta, Pata y Huiljaracay, hasta llegar a Guayabamba, donde será nuestro primer campamento. El Camino Inca Machu Picchu es el tour de trekking favorito de muchos viajeros que disfrutan aventurarse por lugares exigentes y con destinos sorprendentes. Esta vez nos aventuramos en una caminata exhausta de 4 días, un viaje que nos permitirá conectar con la naturaleza y el pasado histórico de nuestro país. Este es uno de los tramos quizás más complicados del primer día. Son muchas gradas, pero estamos súper animosos de poder llegar a Machu Picchu recorriendo estos 4 días. ¡Vamos! Y por fin, hemos llegado a uno de los miradores más chéveres del primer día, Pata Yacta. Detrás mío se encuentra el sitio arqueológico de Pata Yacta. Ese lugar hubiera sido un lugar multifuncional, ya que se puede observar que hay habitaciones, hay tambos y también en la parte de la esquina se puede encontrar un espacio circular que es muy poco común en la construcción inca. Eso también significa que hubiera sido un lugar religioso. Por la forma de la andenería, que es en forma como de una serpiente, también se dice que fue dedicado para ellos, para la serpiente, que también es una deidad inca. Estamos en el sitio arqueológico de Wilcarracay. Desde aquí también se puede observar el otro sitio arqueológico de Pata Yacta. Este lugar cumplió una función militar y también va a ser uno de los puntos que vas a poder visitar durante tu visita del primer día en el camino inca. Y después de haber conocido estos dos increíbles lugares, continuemos con esta aventura. Hemos llegado ya a Tarayo. Este va a ser nuestro punto de almuerzo para recargar energías y continuar con el viaje. Amigos, ya llegamos y como pueden ver, ya está la carpa lista donde vamos a poder almorzar. Tenemos mucha hambre y aquí vamos a comer mucho y después vamos a descansar un poquito las piernas para continuar con el camino. Nuestro primer almuerzo estuvo realmente delicioso. Disfrutamos de tequeños con palta, una sopita de verduras, de choclito con queso y más. Fue un buen almuerzo para recargar las energías y seguir con nuestra caminata. Aquí podemos apreciar todo lo que va a ser el recorrido, los diferentes pisos altitudinales por los que vamos a caminar. Hay que tener en cuenta que todo el área del camino inca, también Machu Picchu, es un área protegida. Es por eso que está prohibido lo que es la casa, la tala de árboles. No deben de botar basura y todos los residuos que ustedes compren, como son botellas, los envases de bloqueador, repelente, se lo deben de llevar. También está prohibido hacer fogatas o escuchar música a alto volumen, porque también aquí se puede hacer lo que es el avistamiento de aves. Vamos a seguir caminando porque solo nos falta dos horas para llegar al primer campamento. Estamos caminando y encontramos la típica bandera roja que es esta, que es señal de que por aquí hay una chicharía. Así que hemos hecho una pequeña parada para recargarnos de energía con la chicha de juara, que es la bebida sagrada de los incas. ¡Salud! Después de un día ligeramente cansado, en el campamento tomamos nuestra cena, que estaba súper rica. Lo mejor es que todos los alimentos están incluidos en el paquete de viaje. Después de cenar, descansamos felices por haber caminado el primer día. ¡Hola! ¡Buenos días! Ya hemos tomado el desayuno. Hoy es nuestro segundo día en el camino Inca. Parece que va a ser un poquito más complicado que ayer, porque vamos a ascender hasta más de los 4.000 metros de altura, hasta llegar a la hora Huarmiguañusca y de ahí vamos a descender. Estamos ya enérgicos porque hemos tomado el desayuno. Ahorita vamos a terminar de alistar nuestras cosas para empezar la caminata. Este día caminaremos 11 kilómetros. Iniciando en el poblado de Guayabamba, pasaremos por Ayapata, Yuyuchapampa. Llegaremos al paso más alto de todo el camino Inca, Huarmiguañusca. Y después descenderemos hasta nuestro segundo campamento en Pacaimayo. Hemos llegado al segundo punto de control. Este lo realizamos el segundo día. Nuestro guía se encarga de todo para que nosotros continuemos con el camino. Hemos llegado a Yuyuchachimpa, Ayapata. Este es un lugar de descanso. Hemos caminado ya aproximadamente dos horas desde la zona de campamento. Hemos tenido mucha suerte con el clima. Ayer durante la noche lluvió y hoy está como templadito. Y eso es bueno porque si estaría el sol sería mucho más cansado. Aún nos queda más camino para llegar a la Braguarmiguañusca. Y tenemos que continuar. Después del pequeño descanso seguimos ascendiendo. Aunque resulta ser un poco cansado, los paisajes que se puede ver en todo el trayecto son muy bonitos. Además de sentirte parte de la naturaleza. Este segundo tramo sí que fue exigente. Pero lo increíble es que estaba rodeado de vegetación. Y da la sensación de que los árboles te protegen. Por fin hemos llegado a Yuyuchachimpa. Aquí es una zona de descanso. Desde la anterior hasta aquí. Hemos caminado dos horas. Todo cuesta arriba. Vamos a descansar un ratito aquí. Y aún nos falta más camino para llegar a la Braguarmiguañe. Vamos a aprovechar para comprarnos algún snack. Porque necesitamos recargar más energías. En Yuyuchapampa aprovechamos comprar los últimos snacks. Pues después ya no encontraremos más personas que vendan algo. Después del descanso emprendimos otra vez la caminata cuesta arriba. Hemos empezado a subir ya el último tramo para llegar hacia el Abra. Son las 10.50 de la mañana. Aproximadamente son dos horas de caminata. Esperamos llegar a la una. Sí se puede. Vamos. Amigos, ha empezado a llover. Por eso es muy importante que puedan traerse una casaquia impermeable también. O un poncho de lluvia. Ahorita estamos en temporada seca. Pero aquí en las montañas eso nunca se sabe. Así que siempre por precaución traiganse una ropa impermeable o un poncho de lluvia. Vamos, hay que seguir caminando. Hemos ascendido ya todo esto. Como pueden ver, toda esta subida. Y aún nos quedan más subidas. Pero el clima está perfecto para continuar. Nos queda aún una hora de caminata para llegar a la Braguarmiguañe. Llegar a la Braguarmiguañeusca es el gran desafío del segundo día. Pero lo genial es que todos los viajeros te dan ánimos para que logres llegar a la meta. ¡Esto! 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 Por fin hemos llegado a la Braguarmiguañeusca. Estamos a 4215 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto más alto de todo el Camino Inca. Como han podido ver, ya se puede ver toda la neblina hacia este lado. También ya ha cambiado la vegetación desde el primer punto de ascenso, que había demasiada. En este punto ya solo se puede ver Ichu y uno que otro árbol, pero es mínimo. Aún nos falta caminar más para llegar a nuestro segundo campamento, que nos vamos a ir por este lado. Y una recomendación es que vengan con muy buenos zapatos de trekking porque la subida es un poquito complicada. Y sobre todo la bajada también puede ser muy resbalosa. Así que traigan buenos zapatos de trekking para que se les apoye también con los tobillos. Aquí se ve demasiado frío y usen también lo que es la tercera capa. Va a ser necesario. Y vamos, aún nos queda más por caminar. Hemos descendido todo esto desde la parte allá de la neblina. Aún nos falta un poco más para llegar al campamento. Hemos tenido mucho cuidado al bajar porque como ha llovido, las piedras estaban súper resbalosas. Y sí, duele un poquito a las rodillas. Y hay que tener cuidado al bajar. Es decir, muy bien. Así que vamos, porque nos falta un camino. Hemos llegado ya a nuestro segundo campamento del día. Estamos súper felices porque hemos cumplido la meta de haber subido hasta el Abra y haber descendido. Ahorita los señores porteadores que son parte del equipo también están armando las carpas para poder almorzar. Ha empezado a llover y como les dije, en las montañas y el clima nunca se sabe. La labor que cumplen los porteadores es muy importante. Ellos son los verdaderos superhéroes de nuestro viaje. Mil estrellas por su gran trabajo. Después de haber dejado nuestras cosas y abrigarnos, almorzamos ricos potajes que el chef había preparado. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my goodness, my friends! ¡Lo hemos saltado! ¡Lo hemos saltado! ¡Y tortilla, my friends! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! La lluvia continuó, y así que aprovechamos la tarde para descansar. Hoy es nuestro segundo día de campamento. Quisiéramos grabar afuera, pero está lloviendo un poquito más fuerte que cuando hemos llegado. Ya hemos cenado y ya estamos listos para descansar. Hoy fue un día súper cansado. Hemos caminado 11 kilómetros hasta llegar al Abra de Guarmi Guañusca. Después hemos descendido. Realmente estamos muy cansados. De una vez voy a dormir porque mañana nos espera una larga caminata de 16 kilómetros. Nos vemos hasta mañana. Hola, amigos. Buenos días. Ya estamos listos para empezar nuestra caminata del tercer día. El día de hoy vamos a caminar 16 kilómetros desde aquí hasta nuestro tercer campamento que es en Guiñayhuayna. Entonces ya estamos listos. Ya hemos tomado el desayuno. Ya nos hemos recargado de snacks y de agua que va a ser necesario. Y el cielo está despejado, así que lo más probable es que el día de hoy haga un fuerte calor. Ya estamos listos y vamos a empezar la caminata. Nuestro recorrido inicia en Pacaimayo. Visitaremos Runcuracay. Ascenderemos hacia el segundo Abra del mismo nombre. Luego llegaremos a Sayajmarc. Almorzaremos en Chaquicocha. Luego visitaremos Puyupotamarca. Después Intipata. Y por último Buñayhuayna, donde será nuestro último campamento. El Camino Inca ofrece escenarios increíbles. En toda esta área hay gran presencia de fauna. Existe una gran variedad de lo que son aves. Se puede encontrar colibrís. El gallito de las rocas, que es el ave nacional de nuestro país. También hay venados, vizcachas. Y si tenemos mucha suerte, podremos ver el oso de anteojos. El tercer día visitaremos diversos centros arqueológicos. Y el primero es Runcuracay. Runcuracay es una especie de ciudadela que se sitúa en medio del Camino Inca, que conduce al imponente Machu Picchu. Runcuracay, a diferencia de otras edificaciones de origen incaico, presenta la peculiaridad de tener entre sus estructuras recintos de forma circular. Algo muy poco usual en el diseño de los tambos o ciudades incas. Debido a la forma y diferentes vestigios hallados en Runcuracay, es que se piensa que el lugar posiblemente habría funcionado como un sitio de descanso. Que de alguna u otra forma, también sirviera para mantener el control y vigilancia de esta zona de Tahuantinsuyo. Hemos llegado al segundo paso más alto del Camino Inca, que se visita el tercer día de caminata. En el paso de Runcuracay, nuestro guía nos explicó acerca de la importancia de las montañas y cómo la Pachamama nos permite seguir explorando. Así que realizamos un pequeño ritual de agradecimiento. Estamos en la parte más alta de Runcuracay. Desde este punto podemos observar algunos apus principales de nuestra ciudad, como es el Apula Verónica, que se encuentra en la parte de allá. También desde este lado vamos a agradecer, así es el lado lo que es el Apu Salcantay, así es el lado también lo que es el Apu Ausangate, que son las montañas protectoras de nuestra ciudad. En mis manos tengo un quinto que representa la conexión de los tres mundos, en que hecho es el Hanan, Caipacha y Ujupacha. Este lo hemos armado como agradecimiento a las montañas por habernos permitido llegar hasta aquí. Vamos a seguir disfrutando de esta caminata, que realmente se pone cada vez más interesante al saber que ya vamos a llegar a Machu Picchu. El tercer día de caminata es realmente impresionante. Caminaremos por caminos de piedra, descenderemos hasta un bosque nublado, pasaremos por túneles y lo más genial es que estaremos cada vez más cerca a Machu Picchu. Este es uno de los centros arqueológicos que se ve durante el tercer día de caminata. No, uno suelta cinco minutos para poder llegar y poder conocerlo. Su nombre proviene de la palabra quechua que quieren decir pueblo en pie o pueblo dominante. Son sus construcciones que están al borde de un precipicio, lo que da la apariencia de estar de pie. Se trata de un conjunto de calles angostas, recintos y pasajes dispuestos en planos diferentes, plazas, canales, muros, con nichos u hornacinas y puertas trapezoidales. Todo construido en un abrupto terreno, donde tuvieron que vencer la inclinación. Desde este punto ya podemos ver nuestro campamento para almorzar que está en la parte de allá. Son 20 minutos más de caminata desde aquí hasta ese lugar. Chicha morada. Chicha morada. A nuestra llegada nos brindaron chicha morada. Era realmente necesario después de la ardua bajada que hicimos. Hemos llegado aquí a nuestro tercer campamento de almuerzo en Chaquicocha y vamos a degustar un delicioso ceviche de champiñones. ¿Viste? ¿Viste, wey, potatoes? ¿Viste, canales, eh? Y como todo viaje tiene un final, en este último almuerzo tuvimos la oportunidad de conocer y agradecer a todas las personas del equipo que nos acompañaron en esta aventura. Y aquí la foto final entre todos. En todo el tramo del Camino Inca se puede encontrar gran diversidad de flora, debido a que todo el recorrido pasaremos por diferentes pisos ecológicos. Entre las especies que más destacan son los árboles de molle, las orquídeas y los queguñales. Entonces, algo muy importante es que hay muchos mosquitos, ya estamos en parte de ceja de selva, así que si eres alérgico o te causas demasiada picazón, te recomiendo usar mucho repelente. Este tramo del Camino Inca y es impresionante como los incas se han podido acoplar perfectamente a la geografía accidentada de los Andes peruanos. Esto es una de las cosas más increíbles que pueden hacer los incas. Haberse acoplado a la naturaleza y haber creado camino en cuevas, es realmente sorprendente. Detrás mío se encuentra el centro arqueológico de Puyo Patamarca. Cinco minutos más y llegamos para conocer más de este lugar. Puyo Patamarca es un centro urbano que cuenta con andenes para el cultivo de distintos productos agrícolas. Su nombre proviene de vocablos quechua que significa lugar sobre las nubes. Esto debido a su ubicación geográfica en una montaña rodeada de neblina, especialmente por las mañanas. Estas son las gradas en espiral. Es una construcción alucinante. Y aunque de verdad toda la bajada mata un poco las piernas, ver todo este camino vale la pena. Caminamos 45 minutos más. Una bajada que te invita a disfrutar de la naturaleza y sentirte realmente pleno de hacer este increíble caminata. Hemos llegado al centro arqueológico de Inchipata. Estamos a 2.896 metros sobre el nivel del mar. Desde el anterior centro arqueológico hasta aquí hemos descendido aproximadamente unas 3 horas de caminata. Y aquí ya ha cambiado mucho la flora. De hecho ya estamos en un bosque subtropical. Y si a ti te gusta ver aves, el avistamiento de aves aquí sería perfecto porque aquí vas a encontrar gran diversidad de estas especies. Intipata es uno de los centros arqueológicos más grandes que vas a ver en todo el Camino Inca. Este lugar tiene gran presencia de terrazas de cultivo. Además, desde este punto se puede divisar ya lo que es el río Apurima. Eso significa que ya estamos cerquita a lo que es el pueblo de Aguascalientes o Machu Picchu pueblo. Pero nuestro objetivo no es llegar ahí. Nuestro objetivo es poder conocer mañana lo que es Machu Picchu. Sígueme para conocer más de este increíble lugar. Estos grados parecen ser infinitas. Desde aquí parece que no tendría un final. Esto es lo increíble de poder hacer todo el Camino Inca en estos cuatro días. Realizar el Camino Inca es una sensación indescriptible. Aunque solo hemos recorrido los tres días, todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy no se puede explicar con palabras porque hemos subido y hemos descendido montañas, hemos conocido lugares que solo lo vas a poder ver si realizas el Camino Inca. Este tramo, denominado Camino Inca, pertenece a lo que fue la gran red de caminos, el Capacñán. Este unía seis países y unificaba el imperio. Después de haber visitado Intipata, vamos a caminar unos 10 minutos más para llegar a nuestro tercer y último campamento. Al llegar al campamento dejamos nuestras cosas porque iríamos a visitar el último centro arqueológico, Huñahigüayna. Hemos llegado ya a Huñahigüayna y desde este punto se puede ver lo impresionante que es este lugar. Nos encontramos en el sitio arqueológico de Huñahigüayna, un lugar que fue descubierto en los años de 1942 por el arqueólogo peruano Julio Cetello. Este lugar es muy impresionante por el paisaje que nos muestra, una catarata hacia el fondo, mis amigos. Tenemos también conjuntos de terrazas, lugares que habrían sido habitados también. Y tenemos un sector religioso. El prototipo que se tiene en este pequeño sitio arqueológico es muy parecido al de Machu Picchu. Y por ello algunas personas lo consideran como el Machu Picchu pequeño o el Machu Picchu bebé. Nuestra última cena fue muy peculiar y nostálgica porque ya acabaría nuestra aventura. Comimos pizza y también un delicioso pastel como premio de haber caminado los tres días. ¡Pizza, pizza, pizza, pizza YOLO! ¡Gracias, muy buenas noches! ¡Gracias a mis amigos! ¡Es para ti mis amigos! ¿Ok? ¡Vamos a un pasito! Amigos, ya estamos listos para descansar de un día tan largo como fue hoy. Hoy es nuestro último acampamento pero estamos súper felices porque hemos vivido una experiencia increíble. Yo voy a descansar de una vez porque mañana nos espera el grandioso día de conocer Machu Picchu. ¡Nos vemos hasta mañana! Hola amigos, buenos días. Hoy es nuestro último día de caminata y por fin vamos a conocer Machu Picchu. Son aproximadamente las tres y media de la mañana y ahorita estamos en el punto de control. Este se va a partir a las cinco y media y después vamos a empezar a ascender hacia el Intipungo. Estamos muy emocionados. Por fin vamos a conocer Machu Picchu. Este día caminaremos el tramo más corto. Empezaremos en Huña y Huayna, ascenderemos al Intipungo y después caminaremos hasta llegar a Machu Picchu. Empezamos a caminar. Para llegar al Intipungo aún no había amanecido así que tuvimos que usar linternas para no resbalarnos durante el trayecto. El sol empezó a salir y las emociones estaban a flor de piel. Todos estábamos emocionados así que el camino se nos hizo corto. Aunque el último tramo es un poco exigente, las ganas de conocer Machu Picchu eran más. ¡Lo logramos! Llegamos al Intipungo y desde aquí vamos a poder ver Machu Picchu. Y desde aquí podemos ver Machu Picchu, desde el Intipungo. Valió la pena todos estos días de caminata y ahora por fin vamos a ir a explorar Machu Picchu. Esta es la mejor manera de llegar a Machu Picchu. Es realmente increíble. Amigos, esta es la foto postal de Machu Picchu y la que tanto hemos estado esperando. Realmente todos los días de caminata valido la pena cada segundo. Es increíble poder llegar a Machu Picchu de esta forma. Llegar a Machu Picchu ya es genial, pero llegar por el camino inca es mil veces genial. Machu Picchu es el destino soñado de muchos viajeros. Una ciudad inca que a través de los años sigue conservando su increíble belleza. Llegar a Machu Picchu por el camino inca es una experiencia espectacular. Son cuatro días en los cuales te permite disfrutar de la belleza de los Andes, de conocer más de los incas y los capos que fueron al crear caminos tan geniales. Así es el camino inca, un verdadero viaje de descubrimiento, de desafiar nuestros propios límites y sentirnos parte de la naturaleza. Amigos, y es así como acaba esta increíble aventura. Recuerda que si tú quieres hacer este viaje, debes reservarlo mínimo con tres meses de anticipación, ya que los boletos se agotan súper rápido. Si te gustó el video, déjanos un like. Si tienes alguna duda, déjanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!